preveo una tertulia estrella galicia 00 cargadita hay muchos temas espero que no nos falte tiempo vamos a comentar muy buenas a todos y qué tal bueno pues lo primero agradecerle a estrella galicia 00 que nos vaya a acompañar de nuevo no en una tertulia más no y que y que nos brinde bueno pues todo todo su apoyo hay días que os confieso que digo a ver por dónde sale la tertulia estrella hoy porque tampoco veo muchos temas claros al final acaba saliendo y le acaban haciendo ellos ya lo sabéis esta vez veo muchos temas que tratar no nos vamos a centrar solo por supuesto en la final del domingo de españa inglaterra hay temas que tienen que ver con el papel con el barça con muchas cosas no así que así que nada a ver si conseguimos estructurar lo bien y después lo desordenan todos ellos voy a saludarles ahora mismo qué tal estáis como estamos buenos días buenos días a todos buenos días buenos y racializados porque esto es fantástico estamos en un momento de la vida extraordinario en el que ya hay que ser de la selección española yo 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 sigo en mi barco porque porque además considero coherente a ver por supuesto como digo siempre esto es un sentimiento y sobre los sentimientos no hay ni que mandar ni que opinar tranquilamente como esto ahora sí reconozco que los que en mi barco está un poco más vacío o sea yo miro a mi alrededor digo coño digo aquí era que antes te podían mover con más dificultad y a más gente entonces yo hay cosas que me escaman decir mi problema con la selección nunca fue por ganar o perder mi problema con la selección jamás ha tenido que ver con eso y algún ambiente que ya por desgracia le puedes decir dios mío mira tus padres no habían decidido tu padre no había decidido cogerle la mano a tu madre para salir a pasear cuando yo ya apoyaba la selección en querétaro en el mundial de méxico aquella selección no ganaba una mierda siempre nos estaban en el mismo entonces no es una cuestión de ganar perder no es cuestión de sentimiento de ver de ver siempre pues que hay un tufillo y que viene siempre del mismo sitio y que va siempre hacia el mismo lado entonces yo sigo en mis trece cierto es que tipazos como una y simón que me parece un tipazo me hizo señas me hizo señas para subir al otro barco y hubo momentos que me acerque a la barandilla pero afortunadamente apareció un indigente mental como fernando burgos que ya me dijo dice no no tu barco es el vuelo o sea tú no puedes ir en el mismo sitio donde va fernando burgos y entonces pues todo está afortunadamente o desafortunadamente porque es que a mí yo yo no creo que ninguno de los tres que nuestra relación o nuestro sentimiento hacia la selección española en mayor o menor medida o con matices pero ha cambiado con respecto a querétaro con respecto al mundial de eeuu que recuerdo el 94 quiere decir yo he salido perdiendo o sea yo estoy perdiendo en esa evolución yo no estoy más feliz que cuando yo celebre el gol de iniesta en el mundial volviéndome lo cosa yo estoy mucho peor vale y de hecho españa creo que va a ganar una europa el domingo y la felicidad que voy a sentir va a ser muy inferior a la que hubiese sentido antes entonces a mí me fastidia y un fernando burgos que un david bernabéu que un quien sea me recuerde continuamente porque porque tengo esta relación ya diferente con la selección española me fastidia me fastidia porque yo quiero olvidarme de eso porque tampoco considero que sea mejor yo por por tener ese sentimiento sabes tampoco considero más elevado tener ese sentimiento ni más elevado ni menos elevado vale respetables pero es que a mí me fastidia que me lo recuerden reflexionaba el otro día en el canal sobre otra vez nos están volviendo a excluir y lo hacía molesto de verdad no nos hacía diciendo mira qué razón teníamos no lo hago molesto no es que además te están quitando lo que tiene toda la pinta de ser una nueva alegría o lo que sería potencialmente otra alegría para ti porque españa va a ganar la eurocopa yo creo que está bastante claro salvo que inglaterra le dé por jugar como jugó la primera el primer tiempo contra países bajos que ha sido solamente un primer tiempo de todos los que ha disputado o sea una doceava parte de su torneo no creo que se dé esa circunstancia y por tanto creo que españa va a ganar no y todos deberíamos alegrarnos somos los tres somos españoles los tres hemos vibrado con la selección cuando no ganaba en querétaro como decía muy bien pepe y por lo tanto lo que se nos está hurtando es una posibilidad de ser feliz en cierto modo no y se nos hurtan porque se nos expulsa porque porque es evidente y cada vez más evidente que en la selección española es un arma arrojadiza contra el real madrid es lo que es es lo que era en su momento cuando ganamos el mundial de sudáfrica se convirtió en eso básicamente y es evidente que el patrón indica que quieren que se repita la historia o sea que vuelva a ser exactamente eso un un ariete contra contra el real madrid es que y a favor del fútbol club barcelona no es decir la la vergonzosa vergonzosa campaña por el fichaje de nico williams por el barcelona por ejemplo no y dice no bueno pero eso que culpa tiene el barcelona si es que es todo lo mismo es la federación es el tridente federación barcelona prensa federación barcelona prensa están todos en el mismo y el problema además es cuando cuando lo comparas si el problema es la comparación es decir una semana antes a nacho en una rueda de prensa le preguntan que si el hecho de que él se vaya a jugar y que él haya decidido marcharse que estuviera pensando si se iba o no se iba todavía haría arabia saudí que si eso iba a desestabilizar a ver yo como digo siempre en la vida lo más sencillo es vivir con normalidad que a mí no me parece una aberración lo que está pasando con nico williams de verdad os lo digo en serio bueno pues es el agravio comparativo es el agravio comparativo continuo con respecto al real madrid en comparación con lo de lopetegui que tuvo que irse que le echaron porque había un contrato con el real madrid para el año siguiente o sea tal cual iba a distraer iba a perjudicar a la selección y entonces y entonces que salga de verdad que todos sabemos incluso ya cuando tú se lo dices a un barcelonista mínimamente funcional tú le dices de verdad tú piensas que si el que hubiera salido hablando como salió hablando a la puerta llega a ser florentino no se monta la mundial vamos hacia para el último diciendo tenemos dinero tenemos dinero para fichar a nico william y a la familia entera de nico porque encima es así pues bueno pues pues vives vale pues pues yo como digo siempre sobre un sentimiento es absurdo opinar pero me cuesta mucho entender a los madridistas con la selección a mí me cuesta mucho me cuesta muchísimo me cuesta mucho ver no se entiendo pepe es gente que es capaz de disociar o sea es gente que es capaz de decir bueno por un lado está la federación corrupta de rosa que es reales y de medina cantalejo y de todos los discípulos de negreira que eso es lo que la federación y es evidente que la que la selección nacional es el equipo de la federación pero por otro lado son capaces de disociar y dicen bueno también es el equipo de españa y bendito sea dios porque yo no quiero ser hipócrita yo el madrid ha tenido y volverá a tener un presidente que no me gustará que hará cosas incorrectas corruptas como lo queramos decir y yo no me veré queriendo que el madrid pierda el domingo para debilitar ese presidente o sea me podrá el forofismo y diré mira ya sé que esto refuerza el presidente pero es que a mí lo que me refuerza es el madrid directamente entonces yo voy con el madrid es decir yo no en ese sentido que no tenemos nuestra aproximación al tema a mí no es la federación investigada por corrupción desde tiempo a no y además en diferentes fases la que me saca españa hombre evidentemente las cosas que ha hecho esa federación con el madrid sí pero no el hecho de que de que sean de per se no hay corruptos sino que es todo o sea es el juego de los medios de comunicación es como ya el otro día david de la nave no está diciendo que este es un triunfo de la masía sabes cuando está más cogido por las piezas que pero un momento más le conteste por twitter a david yo también es un triunfo de la masía porque aquí están cucurella que fue masía y danielmo que fue masía bueno pero y por qué al barça se le cuentan a favor estas cosas y al madrid en contra porque si hubieran sido dos canteranos del madrid los que están triunfando en la selección dos ex canteranos del madrid que están triunfando la selección se diría que torpe el madrid que los dejó escapar que mal el madrid que lo dejó escapar no y sin embargo como son del barça que bien es todo es todo mucho más sutil y el problema yo al menos en mi opinión no lo tenemos enfrente el problema tenemos a la derecha a la izquierda y detrás es decir es todo mucho más sutil que bernabéu es anti madrid bueno pues es es divertido tiene que haber una una gente enfrente para poder estar que tienen peores o mejores formas sí sí pero y no quiero personalizarlo pero el problema o lo que duele o lo que escarba es ese sentimiento de inferioridad imperante que tienen los madridistas cuando llegan a la selección y y ya se normaliza tanto como lo que ocurrió ayer o antes de ayer con danny carvajal otra vez claro porque es danny carvajal pues porque hay dos en la selección y uno coge el micrófono es decir es que tenían un 50 por ciento es decir para meter la pata siendo madridista pues podía haber sido braín que afortunadamente braín pues es de marruecos puede haber sido danny carvajal o puede haber sido nacho y por lo que sea saben que a uno le gusta más el micrófono que el otro que no tiene ninguna importancia que es humor que es absurdo pero pero los chicos de verdad o sea a ti te dicen lo de lo de querrías que rodrí estuviera en tu equipo a nadie le pregunta a rodrí oye a ti te gustaría tener un tío que ha ganado seis copas de europa ya un poco saber cómo como vosotros o sea decir carvajal no podría decir no hombre no en el madrid en el madrid la verdad es que el tema lo tenemos bastante ahora yo yo cuando me retire del madrid aquí me tenéis amigos para irme al manchester city y os explico cómo se llega a tener seis copas de europa o sea que es una chorrada porque es una chorrada esa pero es que siempre el chiste es como en movistar el movistar es una cadena que apuesta por el humor pero joder siempre van en la misma dirección el humor normalmente siempre es irreverente hacia derecha hacia izquierda hacia arriba y hacia abajo pues tú ya cuando ves ciertos programas sabes hacia dónde va a ir donde hacia dónde van a ir los chistes pues esto es igual o sea es algo que ya está tan sutilmente metido que muchas veces ya no te das ni cuenta a no ser que tengas ese sentimiento en carne viva y todo te moleste hasta cosas sin importancia como las de dani carvajal que yo el otro día no le doy más importancia porque además es una 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 conversación distendida o tú estás ahí con un amigo tuyo y dijo pues me encantaría que viniera tal no sé qué si hay gente que se la toma muy a la tremenda ya de menudo y que no y que no y que no y que no es para tomárselo tan a la tremenda pero coño es que el vaso es es el de un lado siempre que se llena o sea no no hay no hay en serio es decir es que luego te vas a otras a otras a otras selecciones y joder tienen otro sentido del humor más abierto para hacer los chistes cuando tú llegas a alemania y le preguntan a rudiger y rudiger llega y dice no a ver que ganar ganar hay que copiar a mi equipo que es el que no para de ganar que es el real madrid eso es impensable o sea es impensable algo parecido con inglaterra claro las declaraciones todo el mundo sabe mira y yo lo tenía lo tengo un poco de perfil en ese sentido tipo por la a a dani pero os pregunto a vosotros que sois más imparciales que yo las declaraciones de una y simón hablamos de hipótesis porque nos ha dado las circunstancias vosotros no las imagináis por un jugador del madrid si yo sé a ver el mismo carvajal 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 que carvajal deje a alguien de que carvajal deje a alguien de la prensa retratado si te voy a decir cuando fuera más le preguntaron estaba estaba la prensa vueltas con bale que si jugaba con gales que si no jugaba con el madrid porque estaba lesionado pero luego se iba con su selección y jugaba y le preguntaron le hicieron una pregunta de ese tipo a carvajal creo que fue además creo no estoy seguro juanfe el del chiringuito y en una rueda de prensa con la selección le dice a ti que te parecería si tú hubieras estuviera lesionado pero luego te fueras con tu selección pero luego tal en una clara referencia a baby no y entonces carvajal le respondió no voy a responder a tu pregunta perdóname no está mal no está mal la respuesta pero a mí me parece mucho más me parece mucho más terrible lo que hizo una y una y lo deja en pelotas carvajal lo que hace es no me voy a no me voy a poner a tu nivel bueno pero era sí pero era era muy muy condescendiente con él o sea muy de muy de muy de exactamente muy de no me voy a que sí que sí que sí que lo que sí que lo entiendo además sí sí perfecto me gusta más lo de una que dice te voy a responder monete yo te voy a te voy a decir por qué por qué pero bueno que es una cuestión de pero lo de una y hay que decir que llama la atención por porque no lo hacen que no no lo hace casi nadie o sea una y ahora mismo es un tío tuvo el lío como no tuvo el vídeo fernando burgos tuvo el lío con una y porque una y no tiene no ha generado ningún líos pero estoy seguro que hay muchos que no han sido tan vehementes como fernando burgos pero que aún ahí le han puesto una cruz porque este es un tío que no nos entra no nos entra el juego y porque es un tío que nos que es capaz de meternos un palo no en mientras le estamos haciendo una entrevista entonces es verdad que yo no sé no es exigible desde luego esa valentía no el ganar de esa mala prensa pero sí sí por lo menos el tratar de no perjudicar a tu club eso es lo que hemos comentado muchas veces no es exigible cuando eres un chaval como un hay que ahora mismo eres sin eres absolutamente titular indiscutible pero quizá porque no hay una competencia en la portería tan pero que en cualquier momento te sale un chaval con con dos buenos años y una y no es un pilar ahora mismo que a mí me parece muy valiente una y por la edad por por la posición o sea el que tendría que estar de vuelta de todo al que se la tendría que soplar todo es a dani a dani se la tendría que soplar o sea dani debería estar haciendo bromas sobre las seis copas de europa constantemente pero bueno que son son opiniones yo como digo siempre no voy a por ejemplo por ejemplo es decir el caso de el caso de mbapecho américa vale en las declaraciones que ha habido yo vivo en la tan yo vivo en las antípodas de mbapecho américa absolutamente las antípodas es decir no puedo estar más en desacuerdo pero entiendo defiendo y comprendo que tú estás preocupado por lo que está ocurriendo en tu país y esto te está pasando en la selección pues entiendo que opinen sobre el tema a mí no me parece mal yo con lo que estaré siempre en contra es que por ejemplo dani carvajal cada vez que se acerca a los alrededores de un barrio llamado opinión política va de puntillas va explicando y va matizando no no aquí o todos pastorcitos o todos virgencitas porque todos sabríamos lo que le hubiera pasado algún jugador francés que los hay y me consta que los hay que hubiera dicho pues yo no estoy de acuerdo con lo que ha hecho en vapecho américa hubieran tenido de igual forma que no le podemos pedir a nadie que se calle sus opiniones políticas tampoco podemos pedirle a nadie que las exprese si no quiere sin duda pero pero podemos exigir a los gays que ni que estén sin duda tienen todo el derecho del mundo y además has puesto un muy buen ejemplo pero tú puedes exigir o puedes señalar a una parte de la sociedad que es a la que los gays o en este caso la gente contraria en vape tienen miedo que es que no lo dicen porque no quieran contar su opinión no 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 lo dicen porque dicen es que esto me costaría abandonar la selección francesa ya pero si es que vamos a ver si es así es grave no no es que es así es grave porque encima representarían la opinión de casi 11 millones de personas en su en su país carvajal fue preguntado por lo de mbappé y se desmarcó claramente vino a decir que mbappé puede decir lo que quiera pero yo no lo comparto no pero para que veáis pero pero yo escuché la declaración entera y se cogió la parte que podía dar lugar a pensar que carvajal era seguidor de le pen vale cuando carvajal lo que dijo yo quiero un país próspero un país donde todo el mundo sea feliz un país que se aseguró una serie de cosas cogieron la parte un país donde se aseguró la gente e inmediatamente lo relaciona con el tema de la inmigración en francia y de le pen y automáticamente carvajal era un seguidor de le pen cuando trabaja pero que no hay pero los pelos no está tan cogido por los pelos perdona perdóname por un asunto como ese dice y hablas en un asunto de inmigración y tal y tú hablas del concepto de seguridad no está tan cogido por los pelos entre cinco o seis cosas sí pero 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 ramón y y por eso y muy bien el carvajal dijera eso es fenomenal lo que dice en papel pero pero a lo que voy es que es que con carvajal con unas declaraciones que son menos mucho más asépticas de las que yo creo que él a lo mejor piensa no se le coge la parte que puede relacionarse con algo de extremo y se critica no es decir pero critica esa parte que van a ser pero carvajal sabe que la gente va a hacer eso entonces seguro lo que estoy ponderando es la valentía de carvajal también como la como ha sido mira es que me viene me viene el ejemplo me viene el ejemplo me viene el ejemplo al pelo porque como es de cosas tan sutiles el ejemplo es fantástico porque además hablamos de la misma persona a mí carvajal cuando habla de la vida me deja muy a gusto a mí carvajal cuando en la selección habla de fútbol me deja insatisfecho siempre y no se me diga y cuando juega qué tal te deja no 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 pero hablamos de dejar no no hablamos pero el problema vuelvo a decir lo mismo ya es es lo que es y como no podemos estar diciendo no es que en este momento de la declaración no son sensaciones yo creo que carvajal va de cara en las cosas importantes de la vida o sea es un tío me da esa sensación me da esa sensación y es una sensación mía con lo cual no es mesurable con lo cual igual seguramente yo esté equivocado pero ese mismo carvajal cuando habla de asuntos que tienen más o menos que ver con el madrid en la selección no no es una diferencia es una melodía distinta va con otro tempo es otra cosa nada más pero bueno ya os digo que no no es el problema ni mucho menos de todo esto que tenemos que tenemos acumulado mucho es contra selección española es decir es como decir vosotros es el entorno en lo que pasó con cross como podía como querían poner a cross de carnicero es como tal como todo el grupo absolutamente denigrante y es una de las mayores vergüenzas de la historia del periodismo español porque además luego ha salido pedri cross se disculpó con pedri pedri aceptó las disculpas estuvieron magníficos los dos y nadie ninguno de todos esos que yo sepa ninguno de todos esos que dijeron que cross había sido un carnicero que había emborronado su prestigio tal ninguno ha salido a rectificar y a decir pues mira si pedri si pedri perdona de cross será que no fue para tanto y una cosa muy simple la lesión de pedri es en la rodilla donde no se lleva el golpe de cross es decir la lesión de pedri que es mala suerte evidentemente se debe a que el giro en el aire después bueno pues le provoca un giro en la rodilla que con la caída de imagino hacen el esguince es decir no es la patada que no es patada porque creo es lo que hace es una zancadilla llega tarde llega a tocar el balón pone la pierna fuerte en el fútbol que ponerla fuerte y no es una patada no es así es una patada yo digo otra cosa vale no es una patada es poner el pie en medio evidentemente de manera dura de manera contundente y para mí es falta aunque toque el balón pero pero si el giro en el aire lo que provoca todo entonces claro cuando tú ves a tisbas no y ahora voy a preguntar cómo lo veis para el domingo y nos metemos con temas del real madrid y del barça pero cuando tú ves que a la mínima oportunidad que tienen para tratar de emborronar la carrera de un tío inmaculado como tony cross a todos los efectos a todos o sea cuando ves esas ganas de enseguida en en twitter ya eran reacciones o sea de periodistas yo no hablo de los aficionados de periodistas desmesuradas dices joder qué ganas tenías de encontrar este filón mocha que ganas la gente tiene como dice paquito en la galerna tienen un traumatismo champion cefálico del cual les cuesta muchísimo reponerse champions una granizada de champions encima y no saben cómo salir de esta nada esto forma parte del episodio de cross es uno de los más asquerosos de una batalla cultural que tenemos que prepararnos para lo que viene porque no ha hecho más que empezar o sea el el real madrid va a ser visto como la anti españa así es como se va a vender porque no tenemos jugadores españoles cada vez tenemos menos y esa es la realidad afortunada para mí para mí afortunada ni afortunada ni desafortunadamente es lo que hay y ya está tenemos pocos porque no hay quien no porque los jugadores españoles no nos los venden sobre todo y porque nos han interesado otros y ya está y no pasa nada digamos 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 la verdad no tenemos jugadores españoles porque a florentino pérez a florentino pérez le parece muy cateto el el todo lo que conlleva fichar a un jugador español le parece muy desagradable es así la guerra con el club español correspondiente lo que dice jesús lo que dice jesús no no porque porque el atleti el atleti tampoco vende a nico williams pero nico williams tiene una cláusula se paga y chao berta gracias por todo pero florentino ya está por encima de esa historia y hasta hace dos días se podía decir que los españoles no eran los que destacaban precisamente salvo rodriguez y tal no eran la élite absoluta claro es así pero bueno el hecho es ese y entonces qué pasa pero vosotros conocéis pero vosotros conocéis que eso ya es información es casi una anécdota uno de los primeros problemas que tiene florentino pérez con los betegui es cuando le pide fichar a un jugador español que no recuerdo quién era era un delantero y era rodrigo moreno rodrigo moreno a rodrigo bueno pero no era porque fuera español era porque florentino nos gustaba no 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 al margen no no pero claro pero claro pero a mí me a mí me han contado que la relación de rodrigo es decir pero 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 este señor sabe el presidente que tiene que me está pidiendo que me está pidiendo que yo me meta en una batalla ahora mismo como es la de ir a valencia a fichar a un jugador por un tío como rodrigo pero pero chico pídeme que fiche a mbappé pídeme que fiche a jalan pídeme cosas difíciles y tal pero no me pidan que me meta en una cosa desagradable por 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 eso es un hecho incuestionable es decir que florentino ya se ha dado cuenta que no lo sé no lo sé pero lo que vamos aquí hay hay una guerra cultural que no es nueva pero que se va a recrudecer que es el madrid como la anti españa el madrid que no apuesta por el jugador español y que por lo tanto no tiene no hay razones para que el pueblo español apoye al real madrid esto es lo que se va a vender y muchos madridistas van a comprar la moto averiada muchos no madridistas por supuesto y madridistas y madridistas también porque no tenemos ahí está la puerta yo no me siento representado tal con lo cual que es lo que cosa que ya ocurre ahí está la puerta claro ahí tienen la puerta eso ya ocurría en 2010 bueno pero eso se va a reclaron 2010 teníamos algunos españoles ya no vamos a tener casi españoles cosa que me da igual pero pero esto se va a vender como que no debe ser un español de bien no es del madrid curiosamente paradójicamente no entonces qué va a pasar va a pasar si es que no ocurre ya que españa va a ser el lugar más incómodo del mundo para ser madridista que quizá lo sea ya pero 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 españa españa es el lugar más fantástico del mundo para ganar una champions siendo del madrid eso sí por supuesto claro pero fíjate que yo creo que no pero fíjate que yo creo que no les no les no les no les chinchamos lo suficiente cuando lo hacemos no así muchísimo más habría que enseñar porque no es que es insoportable ya el caldo de cultura yo 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 no me quiero poner es un bombivante y te lo tomas todo a la no pero 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 la cantidad pero la cantidad de billy la cantidad de billy o sea la realidad la realidad es terrible la realidad es terrible desde hace unos años es que no valoramos muchas cosas pero pero no nos acordamos del minuto 90 y ramos no nos acordamos de tantas y tantas cosas de las que de las que yo no me hubiera recuperado en el fondo hay algo admirable los antimavillistas yo 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 hace tiempo que hubiera entregado el guante hubiera hecho digo mira pues dejo de ver fútbol me pongo a jugar al pádel me pongo a jugar al golf y ya está y me olvido esta historia pero pero y vuelven y vuelven otra vez y vuelven otra vez y vuelven otra vez pues bueno pues como digo siempre si el problema es que no conseguimos echar de lo que sería la sociedad madridista a los que compran estas motos ese es el único problema que por desgracia pues pues no 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 se les puede identificar y decir oiga mire usted tiene usted un equipo porque ahora mismo lo que tiene que hacer es hacerse la leche de bilbao y esperar pues que aquí que esto va a ser fantástico déjenos en paz a nosotros con nuestra miseria moral déjenos en paz con nuestros racializados déjenos en paz con nuestra con nuestra negritud porque claro o sea decir a veces que ahora el madrid es el equipo racista del pueblo que es lo siguiente es lo siguiente que van a sacar no que ya como pues que tenemos que tenemos poca negritud nos dirán no como diciendo no no el célebre audio de de rubiales y ceferín el ceferín decía no es un racismo las más 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 curiosas que se han oído jamás sabría que tengo ganas de preguntarle a ceferín qué coño dices tío porque yo tengo la opinión tengo la impresión no basado en nada porque seguramente esté equivocado de que para florentino la única raza que existe en el mundo diferente a la suya es la de la mediocridad y y entonces florentino es muy racista con los mediocres o sea no soporta a los mediocres los los aguanta pero si puede no no relacionarse con ellos pues pues prefiere no hacerlo y entonces yo creo que esas razas o sea yo creo que florentino o sea ceferín no empleó bien la palabra yo ceferín debe pensar que es muy clasista es decir yo creo que empleó mal el término es decir porque este tío es un soberbio este tío me mira y me mira por encima del hombro cómo te va a mirar cómo te va a mirar y es que claro decir pero si es que tú tendrías que estar abriéndome la puerta que te mire bastante que te mire me tenía que estar abriendo la puerta del coche es decir o trayéndome el traje gris o el traje azul marino que me pongo es decir es así pero bueno pues pues con eso lo bueno que esas cosas salen la gente se olvida enseguida el madridista se olvida enseguida del ecosistema en el que sobrevive florentino y en el que sobrevive el real madrid nos olvidamos enseguida y como digo siempre ya empezamos a decir que mbappé debería opinar menos que 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 mira que que eurocopa a mí me importa una ida pepe gracias la eurocopa que iba a hacer yo cada vez cada vez me conocéis más y ya pepe ha hecho el el giro que quería hacer yo porque ya hemos hablado mucho de la selección mbappé a ver a dos niveles no me importa menos sinceramente el tema de sus opiniones políticas de si debe manifestarlas o no de verdad que es un tema que ya me aburre y que en el fondo lo hemos tocado con lo de la selección española también y con lo de carvajal pero es que veo a muchos madridistas en redes sociales que bueno pues que en su momento encantados con el fichaje mbappé después con la traición de mbappé cerrados no cerrados a que pudiese venir de nuevo se alegran por el fichaje mbappé y ahora dudan del fichaje a nivel deportivo ya no hablo del tema político dudan del fichaje de mbappé yo he dado mi opinión en el canal ya sabe la gente de lo poco que me preocupa la eurocopa de mbappé porque creo que ha tenido circunstancias muy complicadas para estar bien físicamente pleitos con el psg la nariz de sanz que es un desastre muchas cosas no creo que creo que es fácil para mí hacer el reseteo y pensar que mbappé empieza a cero en el madrid en el sentido positivo pero no sé cómo cómo lo veis vosotros preocupa algo lo que veis en mbappé creéis que ya no es el jugador que era o que nos vendieron que podía ser no sé cómo lo es empieza tu pp bueno a mí lo primero a mí a mí tengo que reconocer que con el tema de los franceses y la selección los franceses del madrid yo yo como digo siempre trato de vivir de una manera muy cómoda y con un corsé que es muy ancho que es lo que lo que opino sobre una cosa trato de opinarlo siempre muy difícil o sea es decir la coherencia absoluta de ridículo es prácticamente imposible porque siempre hay cosas que te molesten más o que te molesten menos pero por retrotraernos al caso de benzema con la selección francesa yo no me costaba nada entender la opinión de la aceleración francesa en algunas cosas porque no me costó nada sentirme molesto con la actitud de algunos jugadores en tiempos con la selección española entonces a mí me molestaba mucho que alguien se tapara la bandera española los calcetines y como a mí eso me molestaba mucho tengo que entender que a un francés me moleste mucho que un jugador suyo no cante el himno no puedo decirte yo no puedo decirte qué tontería qué importancia tiene porque me van a decir subnormal será bastante menos importante que se tape en la la bandera de los calcetines con lo cual yo no puedo al menos me tengo que mantener con cierta cautela a la hora de opinar de la selección española de la selección francesa en algunos en algunos casos dicho eso ya todo lo demás me da absolutamente igual o sea si en bapé todos sabemos quién es en bapé todos sabemos a dónde va a llegar en bapé en el real madrid y como mucho pues yo yo por ejemplo yo cuando cuando en bapé se quita la camiseta asisto con muchísimo con una sonrisa muy abierta a esos pequeños michelines que tienen bapé porque digo no te preocupes que ahora te viene el valle pintusiano es decir que te está esperando pintus con la camiseta con con la máscara de hipopsia tú tranquilo que vas a volver a ser una bestia parda porque porque ya lo hemos comentado alguna vez creo que lo más interesante a nivel futbolístico que se va a ver que va a ver en este país durante bastante tiempo son los entrenamientos del madrid muy por encima de los partidos de la liga que si pudiéramos yo me abonaba a ver los entrenamientos del madrid y no veía la liga y el que me contar no no yo quiero ver los partidillos y quiero ver y que me cuente pintus pues mira esto es una cosa y tal y los resultados y ver a esa negritud compitiendo entre ellos a ver quién la tiene más larga bueno eso tiene que ser eso tiene que ser la bomba o sea decir y de repente a esos pequeñitos a a orzogüey a mí a mi arda guler entre todos diciendo madre mía de mi vida y aquí no tengo más remedio que tocar el balón mucho más rápido porque me van a matar o sea sin duda de verdad sin duda que es que creo que va a ser lo más divertido ver al fabelero cuando llegue diciendo que a mí me vas a decir que espere dos años en direct y te vas a decir que espere dos años no te lo crees ni tú de momento corto vacaciones eh pepe ya ha dicho que se incorpora el 21 y que a él no le van a a él no le van a sacar ventajas no y arda y arda tampoco tiene y arda tampoco quiere tampoco quiere vacaciones porque lo que porque lo tienen clarísimo porque es que el tapón que tiene esta gente tiene 23 años claro es que no es un tío de 32 el que te está taponando no no es que saben saben que lo van a tener que matar deportivamente a tú a ti no te está taponando no te está taponando bellingham te está taponando rodrigo y te está taponando vinicius que son todos pues dos años mayor que tú o sea que es que te pueden tener toda tu carrera en el banquillo eso lo va a ver en vape eso lo va a ver en vape también y claro en vape bueno hoy llega batiendo récord de camisetas hoy llega tal pero los otros dicen mira si tú la estamos está muy bien pero yo tengo cinco champions y yo tengo dos o tengo la competitividad que va a haber en el en el en el real madrid muchos la van a vender la van a vender como un problema yo creo que es lo más interesante que yo me he encontrado nunca en un equipo es que no yo no me no sé habrá habido algún caso en la nba o donde donde vaya a haber una competencia tan dura y a la vez tan sana o sea decir es que eso es todo buenísimos y sois todos jovencísimos el papel de ancelotti es muy difícil el año que viene muy difícil porque haga lo que haga no claro es tremenda es brutal la competencia en medio campo menos está un poquito más más claro el panorama bueno depende de cuatro tres tres porque la pregunta era sobre el papel y sobre las dudas que genera en un sector del madridismo alguien mucho más sabio que yo y muy amigo de todos los que estamos aquí pepe collins creo que no pasará nada porque utilice sus palabras aunque fuera en un ámbito privado porque escribió esto en el chat de la galerna vale no se me ocurre nada más definitivo que esto para aclarar cualquier duda a cualquiera que tenga la no sé la anomalía de repente tener dudas deportivas de mbappé dice así mbappé dio una exhibición en el bernabéu hace dos años sólo courtois nos salvó de que nos liquidará en la primera parte en la que sólo nos metió un gol sólo entre comillas ya en la ida en parís fue incontenible también nos vacunó se ha cargado dos veces al barça en champions en una con un triplete espectacular en el camp nou aquel en el que le dijo a jordi alba en que en la calle lo mataba en champions incluso en esta temporada estando en baja forma física le ha marcado a todos los rivales al dormón al milán al newcastle al barça hemos visto la sociedad impotente por no poder pararlo insisto que sin estar en su mejor versión física les marcó en parís y dos más en donosti con su selección con un mundial con 18 años con bastante más protagonismo que el que está teniendo con muchos elogios merecidos con muchos elogios merecidos la miña mal en esta eurocopa una de las exhibiciones más espectaculares de la historia de los mundiales fue la que protagonizó apenas hace dos años en la final de catar contra argentina literalmente los pasó por encima les marcó tres goles y los argentinos no sabían qué hacer para contenerlo ganaron los argentinos pero bueno no no sería por culpa de mbappé desde luego no sólo una parada del dibu consiguió evitar que ganara su segundo mundial y emular a pelé decir que mbappé no destaca en partidos de alto nivel es una sopla pollez como pocas se pueden soltar en una conversación sobre fútbol no ha hecho pretemporada y arrastra ese bajón durante toda la temporada en la que se dejó ir por las presiones del club y un luís enrique que tampoco lo quiso como protagonista además pero aparte de eso ha metido casi un gol por partido en la liga francés esto lo añado yo a de champ y sus compañeros de selección pese a lo cual decidieron que era mejor tenerlo mal que no tenerlo en cuanto vuelva a estar en forma que será en cuanto lo pille pintus como muy bien dice pepe volverá a ser el mejor del mundo pero de lejos que diría el cabezón hay mucha distancia entre él y el siguiente dice nuestro querido pepe colis no sé si hay tanta distancia entre él y el siguiente eso eso es cosa cosecha de colis habla muy bien de venir a más cerca de lo que quiere decir pepe en este en esta bueno yo tengo que decir magistral los años no tengo nada más que añadir si tiene alguna duda que lea esto que se ponga este vídeo del mbappé que jugó la eliminatoria contra el madrid están todos muy lejos de ese mbappé o sea yo ahí vi a nazario pero con nazario con 19 años o sea es la sensación que yo tuve es la de un jugador que flotaba sobre el campo y que era superior simplemente lo que pasa es que bueno el madrid estuvo por encima no consiguió sobreponerse a eso incluso pero pero yo esa sensación es decir estoy viendo a un jugador superior simplemente al resto en otra conversación la tuve y la final del mundial pero la postura con el mbappé ya la comentamos aquí hace mucho tiempo cuando ya se cerró por fin el quinceaje yo creo que la correcta es ni perdón ni gracias mbappé no me pidas perdón pero mbappé no me pidas que te dé las gracias empezamos de cero empezamos de cero bienvenido kilian te voy a exigir lo que no le he exigido a nadie o sea por supuesto y a mí sino si no si no hablamos de cifras estratosféricas de goles por supuesto diré que puede dar más para eso está para eso están los debates futbolísticos y para eso está lo que lo que y si de repente lo que tiene lo que tiene vinicius que es el día que llueve de lado y el día que hace frío sabes que que va a aparecer él porque lo tiene porque sólo tiene pues si no lo tiene mbappé lo tendré que comparar y tendré que decir pues mira es muy bueno ha metido 50 goles pero el otro cuando vamos a manchester te mete dos y claro habrá que ver qué goles valen más si los de si los de albacete o los de manchester todo 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 y luego cuando hablemos de la liga pues diré no pero es que el que está todos los días como un martillo pilón es kilian que está metiendo un gol todos los días y esto te vale un título tal bendito problema bendito problema el tener que discutir cuál de los dos es el mejor jugador del mundo cuando tienes a los dos en el equipo bueno pues va a haber gente que va a haber un problema en eso y va a haber gente que va a ver que va a haber antimadridismo en decir pues a mí me gusta más uno o me gusta más otro es decir no bendito problema y luego decir no no pues al final estos dos son muy buenos pero el que tiene clase se llama juzbelica pues que resulta que también también está en el madrid es decir os apetece algún jugador esta pregunta os la hago a los dos os apetece algún jugador de la copa américa o de la eurocopa que no tengáis ya no a mí me sucede una cosa que no me había pasado nunca que es que me gustan muchos jugadores que me los imagino muy bien en otro madrid de otra época pero que ahora mismo no tiene sitio o sea nico williams tendría sitio en un madrid de otra época mira me parece muy interesante esa que es el tema de nico williams como como es de jodida la exigencia del real madrid no lo voy a llevar al primer año pero yo no tengo ninguna duda en que nico williams no ha hecho nada en la selección que no hiciera vinicius su segundo año no si está claro y a vinicius su segundo año este que está aquí yo yo a vinicius su segundo año lo quería matar yo lo quería matar y no me voy a esconder y joder si hay algo que me gusta es lo que ha hecho lo que ha hecho carvajal conmigo que es callarme la boca este año y lo que hizo lo que ha hecho vinicius ya en el resto de su carrera que es callarme la boca pero yo el segundo año donde ya vinicius iba de todo el mundo como le daba la gana pero centraba igual de mal que centra nico williams y tiene el mismo el mismo acierto goleador casi más o menos que tiene nico williams nico williams ahora lo califican como la panacea como como el gran hallazgo del real madrid y en el real madrid al pobre al pobre al pobre vinicius yo recuerdo que yo saqué la broma del reality digo digo esto es un reality show de un tío que han encontrado en brasil le han dicho no te pagamos amazon y tv a ver hasta dónde llegas antes de que se den cuenta que no de que no eres futbolista eso es lo que yo veía bajo los bajo el prisma de la exigencia que tiene un equipo como el real madrid o sea nico williams no tiene sitio no real es que no tiene no tiene sitio ni como suplente de vinicius realmente porque hay otros es que está williams está en rick simpático no es que no la tenga en el 11 no tiene sitio en la plantilla y tiene pinta de hacer un equipo tiene pinta de hacer un equipo buenísimo que el chaval es simpático más no poder que te lo traes en el madrid de los 90 el madrid de los 90 pues es la estrella del equipo es la estrella del equipo en un madrid no entero de estos así de la época de lorenzo sanzo tal pues sería un jugador extraordinario si lo trasplantarás a esa época y con la min pasa algo parecido me parece que la misa revelado como un superclase lo tengo que decir me parece que este sí que es al revés de lo que ocurre con todas las motos averiadas que nos venden de la masía este sí este sí este sí este sí tienen razón para venderlo como un como un crack porque lo es en potencia claro está empezando pero está haciendo una copa descomunal está brillando en partidos muy importantes y contra rivales de mucho voltaje no y me parece que es un sí que es una auténtica estrella y sobre todo pero ni el cabría es que ni el cabría en el madrid y sobre todo ponerle encima que es que es que es un niño sí claro claro es que es que va a cumplir no sé si los ha cumplido hoy o mañana cumple 17 años es decir es que es que es una puñeca que es lo que no le dábamos a vinicius cuando vinicius llega al que encima es un choque mucho más grande es una cosa o sea es que vinicius era un niño cuando le muerde la cabeza o sea y yo y yo lo digo desde el arrepentimiento o sea no me arrepiento o sea que no vaya a pensar aquí los las líderes de vinicius que yo me estoy no no o sea pero yo yo eso sí me duele si me duele en un momento dado no haberme dado cuenta o no tampoco le llegó a vinicius quiero decir pero si me duele no haberme dado cuenta de que era un crío de que es que te has ido de tu casa estás jugando a la play solo no puedes salir a la calle y encima te están literalmente mordiendo cuando sales cuando sales al campo no 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 tuve esa esa empatía con ese jugador porque porque venía el Real Madrid y el Real Madrid es el equipo más exigente del mundo no espera a nadie y afortunadamente pues con este niño hubo gente mucho más entendida que yo que dijo no no este crío hay que esperarle este crío viene y viene a romperlo veía tan tan descomunal la capacidad que tenía para desbordar y oye venía a hacer cifras de goles importantes en Brasil es decir yo también tiraba de archivo y decía joder un tío que ha metido tantos goles en Brasil que ya sé que son otras categorías otras dificultades pero que que ha tenido cierta facilidad porque porque no va a meter goles en Europa no pero es verdad que hasta los más creyentes en vinicius en algún momento tuvimos nuestras dudas porque entre otras cosas se empezó a ver al chaval rebosado o desbordado a mí y que ya no me vais a encontrar no me vais a encontrar nunca escondido yo tuve la certeza de que no era jugado yo estaba convencido de que nos lo habían colado pero vamos como te lo digo y bueno pues pues de repente pues nos hemos encontrado pues con lo que nos hemos encontrado con un tío que ahora mismo es un martillo pilón y vamos juega juega en otro universo diferente al Nico Williams o sea no no hay comparación siendo buenísimo Nico siendo buenísimo Nico de la misma manera que yo también yo creo que Yamín va por otra carretera va por otro camino o sea Yamín va va por otro tipo de destello por otro tipo de que está llamando ni Yamal ni también Yamín bueno ya sabes que yo a ver yo y no lo digo yo me equivoco también yo me tiré hasta que se fue Casemiro y le empecé a llamar Casemiro pero vamos es un tema de de un de una pequeña dislepsia que ha arrastrado yo toda mi vida la de la mina es muy fácil cometerla tú tú crees que va por otro camino yo también creo que va por otro camino yo creo que Jesús también cree que va por otro camino al de Nico aún así aún así Jesús ha hecho una afirmación de estas que bueno que de estas de que genera debate seguro Nico y la mina mal no tendrían hueco ahora mismo en este Real Madrid en el de Vinicius y Mbappé la mina mal estarías comprando a un futuro a un futuro que a lo mejor sí que podría tener ese hueco no por el rendimiento hoy que yo estoy de acuerdo por el rendimiento de hoy el Madrid tiene tantas alternativas que no te cabe pero a lo mejor claro a lo mejor este chaval si sigue evolucionando dentro de tres años y claro que es mejor que muchos de estos claro puede ser así claro efectivamente pues dentro de un tiempo puede tener sitio en la plantilla del Madrid hasta Nico en Madrid no se ve donde donde colocarlo en la plantilla no te digo ya era 11 es que encima encima tú tienes que el tiempo dirá pero tienes la otra gran apuesta del fútbol mundial que es Goulden o Goulden o Goulden o sea es que es algo dices el gol de el gol que metió la mina mal con la edad que tiene la mina mal y con la manera que tiene de jugar la mina mal y dice no se me ocurre quién puede meterle quién puede meter ese gol hasta que piensa y dice coño tenemos un tour con nosotros claro si lo metió un parecido que también que también lo meto o sea es pues es yo creo que Goulden es mejor porque es más completo y puede jugar en más posiciones ¿no? tengo la sensación puede ser un gran apista claro a Goulden le puedes implicar en la construcción del juego mucho más que a la mina ¿no? tiene dos años más ¿eh? sí 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 es que son dos años de ya no ya pero no no por supuesto no es para hablar de desventaja con Goulden pero es para hablar de la enormidad claro de la enormidad del tema de Yamil es que lo de que Yamil y Yamil y Yamil eh eh estuviera aprobándola eso eh por la noche o sea que no sé si fuisteis vos yo creo que fuisteis vos dos los que me lo comentasteis que hubo un partido donde donde la selección no sé si tuvo que pagarlo o no tuvo que pagarlo pero donde tuvo donde tuvo que pagar una multa una multa por trabajar después de las once de la noche o sea es que es que es que es explotación infantil lo de lo de lo de la niña se decía que podría haber tenido que pagarla ¿no? yo con la Min Yamil tengo una teoría a ver cómo la veis es majísimo el chico además eh tengo que decirlo o sea yo cuando le veo en entrevistas y tal o sea no me puede caer mejor la verdad me cae muy bien yo os cuento mi teoría a ver cómo la veis eh normalmente claro se hace tanta alusión a la edad de la Min Yamil porque no hay precedentes efectivamente ¿no? de un chaval de 16 años marcando las diferencias así ¿no? pero creo que también se hace porque todos esperamos que claro si con 16 años juega así con 19 jugará todavía mucho mejor y con 22 todavía mucho mejor y en este caso creo que eso se va a moderar o se va a matizar y mi teoría ¿por qué es? porque cuando un chaval tiene 16 años eh hay varias cosas que normalmente asocias que le que le van a faltar y que las puede adquirir en el futuro ¿no? uno es la toma de decisiones eh saber decidir que tocan la jugada ¿no? saber lo que lo que le conviene al equipo chutar pasar eh dónde hacerlo eh y otra es el aspecto físico que suele mejorar mucho resistencia fuerza velocidad claro con la Min Yamil lo que veo es que en lo primero yo veo poco margen de mejora o sea me parece un viejo jugando al fútbol como Bellinger pero porque es lo que te iba a decir porque es buenísimo es que es buenísimo la toma de decisiones porque es buenísimo y en lo segundo digo es que ya es que él mide un 80 es que ya el físico no es un condicionante negativo para él en muchas acciones es que ya ya aguanta el choque ¿no? mejor golpeo de balón del que ya tiene va a tener lo veo difícil también o sea tiene un golpe de balón élite absoluta ¿no? igual que Arda Guller entonces digo a lo mejor este chaval no evoluciona tanto ya parte de un nivel buenísimo ¿no? no evoluciona tanto y esas proyecciones que todos hacemos mentalmente que eran muy fácil hacerlas con Vinicius ¿no? si tenías fe en Vinicius de decir oye no él acertará pues no son tantos yo estoy seguro que va a mejorar cifras goleadoras porque no hay nada que me haga pensar que no va a meter goles la Min Yamil tiene todo para meterlos pero a lo mejor no vemos esa evolución tan bestia ¿no? de decir joe es que es que es otro jugador completamente diferente con 22 años y es mucho mejor no lo tengo claro eso es que tampoco hay tanto margen de mejoras que lo estás diciendo tú claro es que es que no es difícil saber en qué exactamente en qué puede mejorar porque es buenísimo ¿no? claro puede ganar físico no sé bueno dices tú pero mucha explosividad puede ganar mucha explosividad porque yo creo que no va a ser un regateador estilo Vinicius porque no va a tener esa explosividad estilo estilo Vinicius es decir la Min Yamil es otro tipo de regateador creo que menos dañino no lo hace falta no lo hace falta claro claro tiene lo suficiente para darle espacio a su pierna izquierda y sacar el tiro o el centro o sea quiero decir yo creo pero no veo un Messi ahí tampoco ¿sabes? en ese aspecto yo creo que se va a parecer más a donde yo creo que va a ir Guller también yo creo que la zona de influencia de la Malt se va a alejar de la banda y poco a poco se va a ir yendo hacia la media punta hacia el centro del campo donde él ya tenga un protagonismo enorme y él toque balones toque casi todos los balones que pasen por ataque en el Pueblo Club Barcelona o en el equipo al que vaya ¿no? yo trato pues claro yo creo que lo tengo muy enfrente o sea yo tengo a un niño que tiene tres meses menos que en mi entorno tres meses menos que Yamil son niños o sea es que os hago que hagáis el ejercicio de pensar en vuestra en vuestra en vuestra pequeña pues en vuestra familia en vuestro entorno buscar a alguien de la edad un año más que mi hijo mayor y no le ha salido la barba a tu hijo todavía tú ves a tu hijo que a tu hijo le tiene que salir le tiene que salir el bigote o sea pero un bigote que no se borre con la con la goma de borrar o sea digo pues entonces eso físicamente es un cambio acojonante o sea si no le respeta si le respetan las lesiones no sé dónde está el tope de este crío no lo sé yo sinceramente no lo sé porque lo que está claro que lo que no se lo que no se gana físicamente lo tiene o sea tiene una clase que se le cae por los lados o sea el chaval de repente tiene unos chispazos que dice madre mía de mi vida y luego tiene una visión que en eso me recuerda mucho a Guller tiene una visión espacial del juego que es lo que ha dicho antes Ramón juega como un viejo o sea entiende muy bien el juego entiende perfectamente pero además fue lo primero que me sorprendió la primera vez que le vi o sea decir tío no se equivoca en ninguna jugada igual no igual no la mejora pero no mete ni una no mete la pata nunca nunca mete la pata o sea eso habla de él pero vamos maravillosamente bien entonces lo suyo es pues que gane tiene que ganar en estos dos años muy mal lo tiene que hacer el Barça y él también para no ganar un poquito de potencia o sea estamos hablando de que eres un crío de que todavía no se te ha no se te ha completado la estructura ósea ni muscular yo creo que físicamente quizá en lo que en lo que claro lo que más llama la atención que es la punta de velocidad pues ahí es probable que el margen ya esté muy cerca del límite pero en resistencia en capacidad de choque e incluso en potencia a la hora de golpear vamos a flipar es decir lo normal es que este chico meta dentro de tres años meta unos zurriagazos que no sean que no sean ni medio normales teniendo en cuenta los que mete ya yo le veo le veo pues unas posibilidades unas posibilidades enormes y además como me pasó en su día con con como se llamaba el niño del Barça que se le caían los goles que ahora está lesionado Ansufati Ansufati con Ansufati que yo el otro día salió una foto de Ansufati con media sonrisa como diciendo ya estoy aquí ojalá tío ojalá o sea son a mí los niños del Barça no puedo evitarlo es que me caen bien casi todos o sea me no de hecho ya sabéis que yo me cae bien hasta Gaby joder que es el típico el típico perro que te va mordiendo los los tobillos entonces no es una generación a la que no quizá probablemente como dijo Alejandro Sanz dar solo aquello que te sobra nunca fue compartir sino dar limornas seguramente si al Madrid le fuera mucho peor pues no sería tan magnánimo ¿no? con esta con esta generación de jugadores pero yo no porque además yo creo que no tengo nada en contra de ellos es más bien yo tengo mucho contra el hype contra la exageración pero no es culpa suya que todos cada uno de ellos son el nuevo Iniesta el nuevo Xavi el nuevo Busquets el nuevo no sé qué pero eso no es culpa suya no es culpa suya en más en más yo te diré yo te diré que en algunos casos para mi gusto son mejores que aquellos porque el ecosistema en el que nacieron aquellos no tiene nada que ver con el ecosistema en el que están haciendo estos que estos no tienen ni a Dani Alves que estos no tienen a Messi que estos no tienen a Eto'o que estos no tienen no, no tienen a nadie estos están solos los pobrecitos bueno tienen a Lewandowski tienen a Gundogan tienen Lewandowski no puede Lewandowski no puede ni descalzar a Messi o sea ni descalzar y Lewandowski no puede ni ni entrar en la misma habitación que Eto'o que aquel Eto'o o sea ni puede entrar en la misma habitación que Ibrahimovic o sea es decir lo digo por edad no lo digo por otra cosa o sea lo digo porque porque es que tenían lo mejor del mundo en el mejor momento del mundo o sea muchas veces cuando se habla aquel Barça por supuesto obviando el filtro Negreira que lo desvirtúa todo pero cuando tú hablas de aquel Barça la gente no se acuerda del puñal que era el brasileño del puñal que era Dani Alves de la abrelata que era Dani Alves o sea que es que te abría te abría todas las finales el cabrón o sea es que era eso no hay ni un jugador ni remotamente parecido ahora mismo en el mundo o sea no hay nadie remotamente parecido a Dani Alves en el mundo es decir todo eso hombre y luego encima teniendo teniendo a un tío que nos caerá muy mal pero vamos que no era un tuercebotaje que se llama Pep Guardiola el ecosistema en el que vivieron aquellos ya me hubiera gustado ver a Iniesta en este Barça que no se la das a Messi en el centro del campo sino que se la no, no yo creo de verdad tienen un mérito acojonante los niños de esta generación del Barça yo creo que son y que encima han venido a echarse el equipo a la espalda ya no, de carácter de carácter Permín sé que es fácil identificar ¿verdad? sí, pero la rebeldía deja de decir que el filtro negreira del que hablabas antes sigue ahí también en los éxitos de ellos ahora cada vez que algo les va bien el factor negreira sigue ahí porque los hijos de negreira siguen al frente etcétera ya, ya ese filtro hay que seguir poniéndolo hay que seguir poniéndolo sí, sí pero el padre estoy de acuerdo con lo que decís estoy de acuerdo con lo que decís pero el padre pero el padre lo tenían Gaby o sea, lo tenía Iniesta y lo tenía Sabi no lo tienen estos estos tienen a los hijos que ayudan pero yo creo que ayudan bastante menos de lo que ayudó el padre yo estoy en eso también yo estoy en que para mí perdemos cierta consistencia si creemos que es lo mismo de lo que fue en su momento porque lo que fue en su momento fue tan gordo sí, es que es que claro es que fueron dos años sin un penalti sin una expulsión fue peor pero este año hemos visto como no nos han dado un gol porque ha pitado el final en el árbitro cuando el balón sí, sí, sí pero por ejemplo es una de las cosas que hemos visto porque el árbitro cambió de opinión y pitó una falta anterior de no sé qué o sea, han pasado cosas es que el Madrid el Madrid pierde una liga con Zidane que está a punto de remontar dándole 11 goles en fuera de juego al Barcelona 19 penaltis y no sé cuántas expulsiones no sé cuántas eso era otra cosa o sea lo de ahora dices vale le han dado hoy hoy nos han quitado a nosotros algún día le han quitado al Barça que yo también lo he visto o algún día le pueden dar unas dudas al Madrid también ahora es para mí es otra cosa evidentemente sabemos que los hijos los hijos de Negreira bueno pues han estado en un régimen en el que han estado que Medina Cantalejo ahí sigue que Clos Gómez todo eso lo sabemos pero tenemos que decir que no era lo mismo pagar a Negreira que no pagarle vale porque si no perdemos fuerza o consistencia para mí en lo que fue pagar al vicepresidente de los árbitros durante 17 años es decir eso tenía tenía que tener más efecto que lo que hay ahora que por lo menos no tenemos ninguna prueba de que se le esté pagando no pero lo que tenemos es un estamento que odia al Madrid eso sí que lo no sin duda pero claramente si preguntas en el club ¿qué prefieren? hacer que se haga justicia con el asunto en Negreira o cargarse el CTA como está ahora mismo prefiero lo saber porque miras hacia el futuro o ¿qué prefieres? que no se arregle nada y que salga la Superliga pues evidentemente que salga la Superliga porque dices bueno pues mira ahí os quedáis Monete gracias por todo y que os vaya muy bien si eso es evidente pero que nunca sabremos del todo lo que pasó en aquella época nunca lo sabremos del todo nunca sabremos tampoco qué jugadores del Barça ya lo sabían o yo sigo pensando yo cada día tengo más certera la pedrada de que había jugadores del Barça que lo sabían y que y que encima sabiéndolo ejercían diciendo no no vamos a jugar de esta manera porque es total porque esto no sé qué nos va a convenir Piqué Piqué con todo lo que en todo lo que ha estado en el fútbol español Piqué el que acusaba Florentino de mover los hilos desde el palco del Bernabéu o sea montando competiciones pero no solamente Piqué si hay imágenes de Mascherano que se está descojonando del árbitro en su cara y que le está diciendo tú no sabes con quién estás hablando que tú me vas a decir a mí que yo no te diga no sabéis hay un vídeo muy famoso de Mascherano con Klos Gómez creo que es o con un Diano Mayenko no me acuerdo con uno de los dos es un vídeo legendario está en YouTube es con Klos creo es imposible es imposible que un tío que no sabe que aquí está pasando algo se permite dirigirse hacia un árbitro es imposible imposible completamente sí yo estoy seguro bueno no estoy seguro intuyo que no sabían que habían facturas que se le pagaban a la empresa no sabían los detalles pero sabían que aquí pasaban pero pero el futbolista Pepe tú has competido al baloncesto a cierto nivel pues tú sabes cuando el árbitro te está permitiendo hacer ciertas cosas y cuando no y desconocer si hay facturas no hay facturas o qué coño hay pero dices oye aquí parece que me están dando cuartelillos si llevan dos años sin invitarme un penalti pues a Lucas Vázquez en el Camp Nou bomba pero yo es que yo creo que voy más allá yo es que habría algunos que sabían lo de las facturas lo pongo en el haber lo pongo en el haber de Piqué o sea y lo pongo como como virtud de Piqué o sea Piqué es un tío que lo ha controlado todo o sea decir es que Piqué ha organizado competiciones y sobre todo ya no solamente es la brillantez entre comillas o la inquietud empresarial que puede tener Piqué que a veces le sale bien a veces le sale mal pero que es un tío muy inquieto que no se quiere quedar solo con el dinero que ha ganado en el fútbol bueno pues eso lo veo y que ha querido montar una ley yo más que eso yo lo que lo que pongo la mano en el fuego es por la mediocridad de lo que había alrededor o sea yo pongo la mano en el fuego porque son todos muy parecidos a rubiales o sea en el sentido de decir oye Gerard que tú ya sabes que que aquí estamos para lo que tú necesites eh vamos sin problema ninguno y tú cualquier cosa me llamas o sea en eso es lo que yo pongo la mano en el fuego porque son todos iguales y entonces ese rubiales que llamaba Gerard para pedir una camiseta eso era a donde fueres a lo que vienes no tengo la más mínima duda eso rubiales lo hace porque ya lo ha visto porque sabe que era así y entonces esa es la historia de no no oye que sois lo de la selección oye vosotros lo que necesitéis la palabra la palabra es Gerard coma lo que necesites me juego me juego la vida me juego la vida pruebas no tengo ninguna ninguna y luego también una vez que Gerard lo sabe también hemos visto como actúa Gerard que Gerard es muy fiel con otra persona a la que le le avisa absolutamente de todo en el Barcelona no hay nada que Gerard supiera que no sepa inmediatamente Messi nada porque porque Gerard es muy inteligente y no se le ocurre hacer nada que no tenga el beneplácito de Messi yo ya 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 mete a esos dos y ya con eso ya si quieres amplía el pero ya a mí con esos dos ya me vamos es más que suficiente pero exacto con esos dos sería más que suficiente pero sobre todo es que es verdad que esto que se ha filtrado de rubiales y piqué y que estaba Messi por detrás es muy significativo porque ya no es la gravedad o no gravedad de esos hechos en concreto que puede haber hasta opiniones sobre eso es el hecho del compadreo macho es el hecho del capitán de la federación es la confianza es peor como síntoma que el hecho de sí mismo claro eso claro pensar que piqué era ajeno a que oye que el Barça tenía digamos que mucha mano en el CTA fijaos lo que y rematamos si queréis fijaos lo que ha dicho Tony Freysa ex directivo del Barcelona creo que vicepresidente con Bartomeu que estaba en una tertulia y Gaspar callado Gaspar al final estaba Gaspar en la tertulia esa eso es impresionante porque porque Freysa dice varias veces no esto realmente el único que los que conocen el motivo real son los presidentes Gaspar recuerdo que fue el primero que por lo menos empezó a pagar con factura antes se pagaba sin factura el primero que empezó a pagar con factura Gaspar callado Lluís Carrasco periodista muy relacionado con todo esto diciendo no, no es que el Barça pagaba para que le dejasen competir para que le dejasen para que ganase el mejor para que ganase el mejor esa la famosa la famosa teoría de la neutralidad ¿cuándo fue? fue hace unos días hace unos días la famosa teoría de la neutralidad al juez esta tertulia claro yo hiervo pensando que se le escape esto como prueba al juez es una confesión en toda regla coño los motivos los conocen los presidentes que Gaspar estaba callado y diciendo estos tíos que hacen pero dice añade en el Barcelona había una percepción de que tenías que hacer este tipo de cosas para igualarte con el Madrid porque el CTA estaba en Madrid decían el CTA estaba en Madrid entonces tenías que hacer este tipo de cosas entonces es un reconocimiento vamos absoluto por parte de un directivo de cuál era la intención de esos pagos pero ya sabéis cuándo le va a llegar este vídeo al juez cuando haya pasado un día del límite para hacer la instrucción que es como funcionan las cosas de la justicia en este país todo llega un día tarde o todo se firma un día tarde 24 horas ha prescrito este es el país de ha prescrito igual que se dice YouTube Twitter haz tu magia YouTube haz tu magia que alguien le haga llegar este vídeo no este vídeo que también el otro Jesús te digo una cosa te digo una cosa y no me las quiero dar de nada de verdad pero a mí me consta que fuentes no diré judiciales fuentes de la investigación siguen mi canal lo relativo a Negreira porque me lo han dicho me alegra y esta parte última de la tertulia la cortaré la cortaré para ponerla en un vídeo independiente al margen de que estará en la tertulia estrella también pero bueno estará por duplicado por si acaso y no digo que evidentemente se enteren a través de eso porque creo que ha sido suficientemente público como para que el juez Aguirre lo tenga en cuenta y el juez aunque no tenga Twitter seguro que tiene una prima que tiene Twitter por favor prima mándale el vídeo esto es a mí me parece escandaloso y es un tema que va a provocar que yo no descanse hasta que entienda que se ha hecho justicia por lo menos y ya para un poco señalar el final de hoy yo les pediría a los madridistas que se acuerden de aquellos que en aquellas en aquella época decían que el Madrid no podía hablar de árbitros y que se acuerden de aquel y hablo de aquel en singular que se partió la cara en una rueda de prensa señalando a los árbitros que señalen a aquellos traigo muy malas noticias lo del Madrid no se puede quejar de los árbitros sigue igual de vigente bueno sí bueno para la opinión pública para lo que no importa que los hayan robado 17 ligas o las que sean no importa pero hubo uno hubo uno que dijo basta por desgracia solo ha habido uno no ha habido y mientras tanto los guapitos de corbata que le sienta el traje de maravilla encabezaba lo del Madrid no puede hablar de los árbitros los salvadores de los nadadores que llegan a la orilla como digo yo siempre el socorrista del que ya no está en la piscina a mí no se me olvida no digamos nombres que cada uno haga el ejercicio intelectual que quiera pero hubo uno uno nada más uno uno que se partió la cara en una rueda de prensa histórica la rueda de la prensa de los tres porqués que yo creo que un día el Tito Florent después de haberme traído por cierto conciertazo de Luis Miguel hombre no te lo has preguntado conciertazo de Luis Miguel con eso con tu crónica del concierto muy muy el 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 Bernabéu como como sitio para espectáculos es espectacular es increíble o sea te dan ganas más de ver el concierto mirando hacia atrás que que mirando que mirando o sea estás como un niño todo el rato dando vueltas mirando es absolutamente impresionante y y ahora lo que digo que si un día ya que me dio ese capricho el Tito Florent que un día en la en la en la megafonía se tiene que poner la rueda de prensa de los tres porqués o sea el porqué porqué por cierto por cierto antes de irnos que sabes de la presentación va a haber cosas va a haber sorpresas en la presentación de Mbappé el Madrid ha hecho algún trámite pero la última vez que pregunté me dijeron que todavía no había ningún trámite concretado con éxito pero bueno sí que el Madrid ha contactado con Zidane creo que ha podido que ha podido también contactar previamente con Cristiano y con Benzema y lo que no sé si va a prosperar alguna de las opciones si os digo la verdad la que veo con más opciones la de Zidane porque Zidane siempre ha estado para el Madrid estuvo para entregar la copa estuvo para entregar la copa un tipo con tres copas de Europa como entrenador y con una copa de Europa como jugador estuvo para eso entonces me van a corregir tiene otra copa de Europa también como segundo entrenador de Ancelotti o sea cuatro copas de Europa de entrenador y una de jugador entonces intuyo que sé que hay más opciones de que esté pero sí sí o sea el Madrid hombre le quiere dar os podéis imaginar la máxima potencia de esa presentación y además es que por diferentes motivos estos tres personajes Zidane Ronaldo y Benzema conectan mucho con Mbappé ¿sabes? o sea Benzema porque es el anterior nueve porque es el último balonero del Madrid porque tiene una relación de amistad con Mbappé Cristiano porque es el que ha inspirado a Mbappé en toda su carrera y el que le ¿no? el que le hizo madridista y Zidane porque evidentemente estamos hablando del tipo más grande en la historia del fútbol francés y alguien que además ha querido Mbappé ¿no? desde el principio entonces creo que creo que puede tener ese simbolismo pero todavía no sé si hay nada cerrado y además yo creo yo creo que que sería muy bueno para los cuatro o sea sería yo todos tenemos las dudas que tenemos con Chris de si esto si él se puede si él tiene un buen entorno que le asesore bien yo creo que Cristiano solo puede ganar haciendo haciendo esto vuelve a su casa al estadio nuevo el estadio se le va a poner de rodillas es como yo yo de verdad que juro por Dios que de manera sincera si yo estuviera en el entorno de Chris digo tío no se te ocurra decir que no si esto es buenísimo para ti si es que vas a llegar vas a llegar a entregar la antorcha que tú has portado es decir es que no es que ese bueno pues ya nos iremos nos iremos enterando estaréis por Madrid o os va a pillar fuera no no yo estaré de hecho allí en el estadio trabajando bueno ya sabía que tú ya sé que tú estarás en tu hipogeo en tu lama que pertenece a tu familia en el hipogeo de los Benguechea en la lama de ahí estará mi familia pero yo estaré en el estándar del Madrid yo en Madrid pero seguramente la siga desde casa porque habrá que contarla después bien también a la gente aquí en el canal y creo que la voy a contar mejor desde casa que muchísimas gracias hora y cuarto hoy pero se me ha hecho cortísima ya os había comentado que había muchísimos temas en la tertulia estrella Galicia 00 a la que le agradecemos por supuesto que está aquí con nosotros hora y cuarto y no hemos hecho ni tan siquiera una porra para la final de la Eurocopa yo creo que ganas España yo creo que ganas España tú Jesús yo 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 mira me caen también los chavales que que no les quiero agafar y sigo pensando que Inglaterra es favorita porque lo que me preocupa de esta España es que bueno se está enfrentando siempre a situaciones nuevas o sea ha ido en contra del marcador ha tenido muchas dificultades y una nueva dificultad es que es la primera vez que va de favorita a un partido pues yo creo que el fútbol europeo le da le da como favorita indiscutible y bueno pues no me importará que estos chicos ganen la Eurocopa porque ellos se lo merecen de verdad el problema es el entorno como digo siempre y bueno pues veremos a ver si también pues yo como digo pues eso vivo en un país futbolístico llamado Real Madrid y seguramente al Real Madrid le conviene más que ganar Inglaterra por diferentes razones pero porque por la carrera para el Balón de Oro sería poco menos que inapelable en el caso de Jude Bellingham en ese momento pero bueno lo veremos lo veremos con tranquilidad yo estoy viendo estos partidos la verdad es que estoy viendo bastantes partidos y claro es que lo estoy viendo pues poniéndome tibio de jamón que es lo que me gusta cuando voy al palco Domènech porque a mí no me entra ni el pelo una gamba cuando estoy con el con el Madrid yo lo juego de pie y aquí estoy mira que bien y tal y no sé qué pero bueno pues suerte suerte para estos chavales suerte para para estos niños de la selección así es pues muchísimas gracias a vosotros dos y nos vemos la semana que viene un abrazo un abrazo chao chao